Mira el camino donde vayas caminando ve con cuidado que te puedes tropezar que en la basura donde quiera anda rodando si te descuidas hasta el suelo vas a dar una caída de repente es dolorosa uno no sabe lo que puede resultar si tienes suerte que alguien pase y te levante o que te quedes arrastrando hasta el final busca un camino que esté limpio de basura deja veredas que te puedan engañar si tu ya sabes lo que cuesta una caída es muy difícil de volverse a levantar busca un camino que esté limpio de basura deja veredas porque te puedes perder si tu ya sabes lo que cuesta una caída es dolorosa cuídate de no caer una caída de repente es dolorosa uno no sabe lo que puede resultar si tienes suerte que alguien pase y te levante o que te quedes arrastrando hasta el final busca un camino que esté limpio de basura deja veredas que te puedan engañar si tu ya sabes lo que cuesta una caída es muy difícil de volverse a levantar busca un camino que esté limpio de basura busca un camino que esté limpio de basura deja veredas porque te puedes perder si tu ya sabes lo que cuesta una caída es dolorosa cuídate de no caer es alevertida incendies que le gusta una caída y si tu ya sabes lo que cuesta una caída es te parece que te va a hacer pero si tu ya sabes lo que cuesta una caída es que tu ya sabes lo que cuesta una caída muchas auditiones que Lير scores controladas en las 8 a. 1 這些 años que te va a dar pero cuando la caída Gracias por ver el video.